¿Tienes healing? ¿Tienes healing, gorda? ¿Qué pedo con mi internet? Espérate, f***ing. Tengo... tres bandages. ¿Quieres una? Métételas. Tengo un painkiller, un energy drink. ¿Quieres los painkillers? Ah, acá va un maje, mira. Oh, ¿mi internet me saca? ¿Por qué me saca? En las piedras acá enfrente, en North, gorda. How is it? Moduñando, avión. ¿Vocionando, avión? ¿Te vengan? Si, un millio. ¡Vamos! 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 Calizamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Tenía algo bueno? ¿Sí?